Cómo te amo Tan cariñosa, en todo bien, eres tan linda Aunque yo no te mire tan seguido Pero mucho yo te amo Mis días los llenas de placer Tan llenos de amor y de alegría Eres buena en muchas formas Y de muy buen corazón Así es como tú eres Así yo te amo Me haces tan feliz Y contenta cuando estás a mi lado Hija querida mía Para mí eres todo en la vida Y aunque no te mire Tú sabes que tienes una madre que te ama Con todo su corazón Hija querida mía Porque pa' una madre Nunca puede ver un hijo malo Y cuando estás a mi lado Mis días los llenas de tanto placer Pero cuando estás ausente Mis lágrimas derramo Hasta la última gota Pero le pido a mi Dios Que siempre te acompañe A donde tú vayas En el nombre de Dios Y de tu madre Hija mía Recibe Mil bendiciones Te amo Te amo Te amo Te amo Hija mía Tú me haces Tan feliz Y contenta cuando estás a mi lado Mis días los llenas de placer Tan llenos de amor y de alegría Oye que sí Y tú eres buena Tú eres buena Muy buena Muy buena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.